Un disparo en la pierna. 12 y 43 de la madrugada. Esta persona se acerca para abrir la maletera de esta camioneta. A él le sigue un empresario que tiene un maletín con fajos de dinero que son las ganancias de su restaurante de comida venezolana, local del que acaba de salir, en San Martín de Corres. Se acerca también a la camioneta para guardar el dinero cuando de pronto aparecen dos sospechosos sujetos. Los dos delincuentes los interceptan y tratan de quitarle el maletín. Momentos de tensión vive el agraviado con quien forcejean. En su intento porque no le quiten el dinero, lanza el maletín. De pronto el otro asaltante engañó al conductor de la camioneta quien abrió la puerta. En ese momento el personal de seguridad de los agraviados aparecen para orientar a los dos sujetos. Sin embargo, antes de que huyan del lugar, le dispararon a la altura de la pierna a uno de ellos. Llegamos a la cuadra 17 de Los Alizos en donde ocurrió esta balacera por tratar de asaltar a un empresario. Fue aquí en donde su seguridad recibió un impacto de bala por tratar de defenderlo. El herido se retuerce de dolor y pide auxilio. Sus otros colegas tratan de calmarlo, mientras que otros persiguen a los sujetos que fugaron. Desesperados, van por ayuda, mientras que trabajadores del restaurante de comida venezolana salen del lugar. Incluso traen un auto para trasladarlo de emergencia al hospital arzobispo Loaiza. Trataron de secuestrarlo al dueño de la casa. Es un señor mayor ya. ¿El dueño es venezolano o peruano? No, no, peruano. Tiene años acá. En esta cámara de seguridad se nota claramente que antes de la balacera, el hombre con el dinero esperó por varios minutos en la cuadra 17 de la avenida Los Alizos la llegada de su acompañante para que aliste la camioneta. Algunos vecinos no descartan una posible guerra de bandas. Entre cruces este mes, mes pasado, había una balancera, se agarraron a balazos en la loza. Después el siguiente día han venido también en la noche a corretearse dos grupos, corrió bala. Más fácil se le parece en autos, ¿no? Porque te arranchan las cosas y se van, tienen posibilidad de irse más rápido. Y también puso cortantes como navajas, cuchillos u otras cosas más. ¿Usan pistolas también? También pistolas que cañonan. Esperan que con esta cámara de seguridad logren identificar a los maleantes que dispararon e hirieron a una persona.